Música Me encuentro en un paraje poco conocido en la ciudad de Pamplona, este pasillo que da a la catedral que está a mis espaldas y por cierto una de las muchas zonas wifi en la ciudad de Pamplona. Hay que decir que desde el punto de vista tecnológico es una ciudad como muchas ciudades europeas dotada de una importante infraestructura gracias a la cual por ejemplo en las casas la gente puede conectarse en banda ancha hasta por 90 megas. Bien, y por qué este comentario situado hoy en este punto? Me quiero referir a la polémica o a cuando menos el revuelo mediático que ha despertado la cuenta de Twitter del presidente Felipe Calderón. En días pasados hubo este cambio de cuenta en boca del propio presidente o más bien a través de sus propios mensajes en Twitter. Él dice se hizo un cambio para ser más cercano a la sociedad mexicana, entonces la cuenta es Felipe Calderón. Esto ha despertado de alguna manera especulaciones, ataques directos por parte de algunas personas que han dicho es una cuenta inflada, se ha recurrido a ciertos programas, ciertos mecanismos para crear miles de seguidores y de esta manera inflar propiamente el número de personas que siguen a Calderón en Twitter. Al respecto yo quisiera hacer tres reflexiones. Una primera es que en realidad parece ser que a los políticos les importa mucho el contar con muchos seguidores, es decir, así como en otras épocas vigentes todavía, el figurar con una alta popularidad en las encuestas era algo fundamental como para llegar con cartas fuertes a las que jugar, hoy en día parece ser que no solamente es tener una cuenta de Twitter sino tener muchos seguidores en Twitter, lo cual demostraría tener fuerza política. Hay que decir que en realidad parece ser que incluso las personas en el medio de la farándula del espectáculo logran incluso índices todavía más altos de seguidores. Felipe Calderón estaba esta mañana teniendo alrededor de 140 mil seguidores, según consta en la propia página, pero por ejemplo la cantante Lady Gaga está en el orden de los 6 millones, simplemente para tener un parámetro en este sentido. Entonces primera reflexión, este interés de lo numérico per se, como que marcase fuerza política porque hoy realmente un político que no tiene esta cuenta está fuera de moda. En segundo lugar hay que decir que en realidad, si bien es deseable el uso de las redes sociales porque se está en vinculación con el ciudadano, parece ser que más contribuyen a alimentar a los medios tradicionales, es decir, se marca agenda política, mensajes de Calderón puestos en Twitter que en realidad después son noticia en los medios convencionales, es decir, los medios poniendo la agenda política de Calderón, pero siendo la fuente que alimenta todo esto, Twitter. Y la tercera reflexión, y que me parece muy significativa, es ¿el uso de las redes sociales garantiza per se la implicación ciudadana? Yo creo que no. Todo el mundo se refiere a Obama como el político que mejor ha utilizado recientemente las redes sociales, pero lo notable en el caso Obama fue el articular grupos de trabajo de migrantes, de mujeres, de jóvenes, en torno a los cuales las redes sociales eran solo un instrumento. Es decir, Felipe Calderón no podrá decir que por tener muchos seguidores en Twitter hay una mayor implicación de la sociedad mexicana. Es un instrumento, pero solo un instrumento que no sustituye la implicación ciudadana. Este sería mi comentario tras bambalinas. Muy buenos días. Gracias.